Antes de una fecha, todo andaba mal El rico en su casa Y el pobre con impuestos que pagar Para mantener a una organización Que solo desconcierto bajo esta nación Esta nación Antes de una fecha, todo andaba bien Para la clase alta, que su dinero no va a perder Ya era hora de cambiar esta situación Y para el cuarenta y ocho El pobre, por mi soñor El pobre, por mi soñor ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Abolición del ejército irracional Primero de diciembre, fecha nacional Abolición del ejército irracional Ahí están parados en el fuerte Esperando para combatir Un puñado de reclutas que defienden Mil pares Ellos salen y se llenan para no vivir Porque es mejor De una bala llegar a morir Primero de diciembre, fecha nacional Abolición del ejército irracional Primero de diciembre, fecha nacional Abolición del ejército irracional Abolición del ejército irracional Primero de diciembre, fecha nacional Abolición del ejército irracional Subtitulado